Pero vayamos ya con la licenciada Erika García Arevalo, nuestra abogada, tu abogada, con violencia familiar. ¡Continuamos, chicos! Pues así es, nosotros ya estamos en tu abogada con la licenciada Erika García. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo le va? Hola, Miguel. Buenos días. Hola, Pati. Bien. Muy buenos días. Pues antes de empezar de lleno con nuestra entrevista, yo quiero mandar un saludo muy especial a Bajín, que nos ve diario. Le mando un beso. Eso, le mandamos un gran abrazo, cómo no. Y también a su esposa, ¿no? También le mandamos un beso a la esposa. A la esposa de Bajín también. Exactamente. Un saludo muy especial. Pero bueno, ya entrando en el tema, nosotros vamos a hablar. Hablando de. De. Violencia familiar. De esposas y esposas. Ah, ok, yo dije. Hoy nuestro tema es violencia familiar, entonces nos vas a aclarar muchos puntos sobre eso, ¿no? Como delito. Como delito. Mira, nos vamos a tomar dos programas, porque es importante que las señoras, los señores, escuchen, sepan en qué consiste. Y posteriormente, en otro programa vamos a hablar, vamos a explicar de las clases de violencia. Ahorita lo vamos a explicar como delito. Y este delito está contemplado en el Código Penal del Distrito Federal. Y nos dice que a quien ejerza violencia física, psicoemocional, sexual, económica, o patrimonial, o bien en contra de los derechos reproductivos, ya sea por acción u omisión. Recuerden que accionar, hacer, ejercer, ejercer violencia, obviamente es una forma de violencia, ¿no? Perdón por la rebusnancia. Pero también el ser omiso es una forma de violencia. Ser omiso te refieres a callarse, a ser testigo y no hacer nada, ¿no? Y aparte, una forma de ejercer violencia por omisión es si tu hijo está enfermo y omites atenderlo, es una forma de violencia. Si omites ciertas obligaciones de crianza, ciertas obligaciones de auxilio, puede ser una forma de violencia. Y nos dice el Código que siempre y cuando esto ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar en el que se habite. Antes, hace algunos años, se decía violencia intrafamiliar porque teníamos la creencia, o así lo estipulaba la ley, que eran los actos que ocurrían dentro de la casa. Y ahora la violencia familiar es tanto dentro como fuera de la casa. Y se ejerce por cualquiera de los integrantes de esta familia. A ver, vamos a ver cómo se dan estos actos. Pues el cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubina o el concubinario o exconcubinario. Estos son los actos que se pueden ejercer en contra de todas estas personas que te acabo de mencionar y que se toman como violencia familiar. Como delito. Aquí quiero hacer un paréntesis, a lo mejor nos vamos a perder un poquito. Hay mujeres, sabemos que son víctimas de violencia, señoras denuncian, pero también no hay que provocar. El hecho de que provoques no es una justificación para que te golpen, pero también conozco de casos de mujeres que provocan y provocan y provocan y golpean primero y agreden primero. Y después corren a pedir este auxilio, después de que ellas son las que ejercen la violencia. Oye, pero a ver, ahorita que tocas este punto es importante. La violencia no solamente se ejerce en las mujeres, también nosotros como hombres, hay hombres que recibimos violencia y que también tenemos que denunciar. Porque de repente nuestro género en eso sí está discriminado, digámoslo así. Un poquito excluido. Excluido. Pero, pero, bueno, no, no está excluido. Simplemente no tenemos una ley para prevenir y sancionar la violencia en contra de los hombres, un instituto de los hombres. Sin embargo, los hombres no deben de tener miedo de denunciar si su esposa le pega, si su hermana lo golpea. Oye, tienes que denunciar, tenemos la cultura o tenemos la creencia, justamente lo que acabas de decir, Miguel, que las mujeres somos las únicas que somos víctimas de violencia. Y por desgracia también hay hombres y hombres golpeados y hombres sumamente atacados de manera psicológica. Nos dice el código también que el pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin límite de grado o el pariente colateral consanguíneo a fin hasta el cuarto grado. Si no nos entienden, busquen nuestros videos y ahí hablamos de parentesco. La violencia se puede dar entre el adoptante y el adoptado, el incapaz sobre el que se es tutor o curador. Cuando hay un incapaz, un declarado interdicto y tú eres el tutor, ejerces esta violencia sobre él. O la persona con la que hayas constituido una sociedad en convivencia. ¿Esto también para matrimonios? Bueno, para la sociedad en convivencia del mismo. Sociedad en convivencia, matrimonios, concubinos, para todo lo que sea relación de parentesco, que así lo contempla el código civil en lo que es el parentesco. Pero esto es código penal. ¿Qué pasa cuando tú ejerces esta violencia? Bueno, pues se impone de uno a seis años de prisión. La pérdida de los derechos que se tengan respecto de la víctima. Si yo golpeo constantemente a mi hijo, lo golpeo y se tipifica como un delito, pues me hago acreedora a perder los derechos, como es la pérdida de la patria potestad, la custodia, en fin. Fíjate que también se incluyen estos derechos de carácter sucesorio. A veces estás impedido para heredar por ciertas cuestiones. El hecho de que tú ejerzas violencia a lo mejor en contra de tu padre y se acredite, puedes perder el derecho a heredar. La patria potestad, como te decía, la tutela, los alimentos y además se van a poder decretar las medidas de protección contempladas en las leyes del Distrito Federal, que no se acerque a la víctima. Hay medidas vigilancia, en fin. Cuando tú ejerces violencia, se debe de sujetar al generador de violencia, esto poca gente lo sabe también, a un tratamiento especializado. Si tú generas violencia y se acredita, durante este procedimiento el agresor tiene que ser canalizado para recibir este tratamiento y se tiene que sujetar a las disposiciones de las leyes del Distrito Federal de conformidad con el género o la edad de la víctima. Recordemos que Cavi tiene terapias breves para los generadores de violencia. O hay otras instancias, pero mañana seguimos hablando de esto. Sí, mañana seguimos. Mañana es parte dos. Como introducción, ahí vamos y mañana terminamos. A mí lo que me gustaría saber es si la violencia psicológica también tiene alguna penalización. Sí, claro, esto entra dentro de la violencia psicológica. Y también es bueno que nos digas dónde tenemos que denunciar mañana, yo creo, para que no se lo pierdan. Mañana lo vemos. Así es, mañana seguimos con esto. Pues muchísimas gracias, abogada, tu abogada, nuestra abogada. Y yo tengo una noticia que decirles hablando de este tema, reinserción social para víctimas de violencia, ayuda para vivir en libertad. Las mujeres que han sufrido de violencia familiar y sus hijos reciben apoyo psicológico y materia de vivienda, empleo, salud, orientación legal, exención de pagos y derechos y educación de parte de la Secretaría de Desarrollo Social con la finalidad de impulsar su autonomía y el rescate de sus derechos. Así que yo los invito a que se acerquen a Cedesol a tener más informes de estos beneficios.